Bueno, aquí va, mira, 54, 150 metros, ¿vale? La media 7,9 kilómetros hora vamos, ¿vale? 6 horas 52 llevamos, y desnivel a 1930 positivo, lo veis, 1,93, segunda línea por abajo, ¿vale? Vale, pues me decíais el otro día en el directo alguna tontería de que hiciera algo especial por los mil suscriptores, que lo hacíamos el viernes, hice los mil suscriptores, ¿vale? Esta va por ustedes, trialera, bueno, ahora la vais a ver, la voy a grabar íntegra, con 54 kilómetros en las piernas y casi 2.000 positivos, ¿vale? Íntegra, va por ustedes, por los lesionados Bueno, por toda la gente que no puede correr, ¿vale? ¡Gracias! Va por ustedes Por ustedes ¡Gracias!